Música Como extraño mi cabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de fumentas me he metido Lejanía que me tiene en mi tecido En mi pecho florece una cumbia De la nostalgia como una lágrima que se escapa Cumbia del alma cumbia que madruga Sobre fumenta con insistencia buscando agua Ahí me da, qué tristeza que me da, me da Me da la lejanía, ahí me da Qué tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, qué tristeza que me da Me da la lejanía, ahí me da Qué tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía De Colombia, para México Para todos los migueros Salud, Luis Alberto Besa ¡Anda! Amor, 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 amor Para mi bello, Nuevo León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!